Todos vimos esta imagen del comandante sufriendo por perder el último título que le quedaba en Arabia Saudita. No pudo ganar la Copa del Rey en Arabia. Durante el encuentro se presentó un inconveniente con nuestro señor David Ospina. Actuaría bien o actuó de manera precipitada, pero hizo enojar a CR7, a nuestro comandante Cristiano Ronaldo. Durante el encuentro del partido se deben tomar decisiones que son en cuestión de segundos. De pronto esa fue la única manera que vio David Ospina de mantener todavía el marcador, aunque estaban abajo 1-0, que no se les aumentara más la diferencia. A mi manera de ver, creo que David Ospina con su recorrido que tiene, aunque no es muy legal o no es muy ética, era la única manera de mantener el marcador como estaban. Estaban perdiendo 1-0, lograron igualar el marcador, pero en los penals pronto David Ospina hubiera dado el triunfo al Al-Nazar. Bueno, no estaba él, fue expulsado y se le fue este título al comandante. Esto demuestra el carisma a nivel de competencia que tiene, porque muchos dicen, está jugando en Arabia Saudita, que allá el fútbol es regular. Pero hay muchos jugadores a nivel competitivo de goleadores que están jugando en Arabia Saudita, que no lograron igualar sus goles que marcaban en la liga inglesa, en la liga francesa. Ronaldo, CR7, si se mantuvo siendo goleador en todas estas ligas y en la Arabia Saudita, no es fácil marcar. Con relación a la decisión de David Ospina, en esa expulsión a él se le cumple ahorita en junio, es el final de su contrato. Se espera que renueven o finalicen su contrato. Mándale tus fuerzas al comandante, ya viene otra liga. Mándale tus fuerzas al comandante, ya viene otra liga.